Complemento de la décima octava fecha del campeonato de la liga, el equipo de Sporboy frente a un rival directo por el tema del descenso no pudo ayer como local, empató a uno con Aurora que ha subido sustancialmente la tabla. Por el complemento de la fecha 18 en el estadio Samuel Baca Jiménez, Sporboy y Aurora empataron uno a uno. El primer gol de este partido llegó al minuto 17, tiro de esquina que ejecuta Anderson Gonzaga y el cabezazo de Marco Bejero, que de esa manera ponía arriba al equipo dirigido por Néstor Orlando Clausen, que con este empate se queda en el octavo lugar con 23 puntos, entre tanto que Aurora está sexto con 25 unidades, es decir, en zona de premio. En este partido salió expulsado por doble tarjeta amarilla, Helmut Gutiérrez a los ocho minutos de la etapa complementaria. Aurora aprovechó la ventaja numérica y fue así que al minuto 36, Oscar Díaz decretaba el uno a uno final. De esa manera el equipo del pueblo suma un punto importante en condición de visitante. En la próxima fecha, el domingo 11 de mayo, Sporboy recibe a Oriente Petrolero en este mismo escenario. Entre tanto que Aurora jugará ante Bolívar en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. A pesar que tuvimos un hombre menos, creo que el sacrificio, las ganas se notó mucho, por eso ahora ahí a lo último lo fuimos a buscar, pero bueno, no se pudo. Se logró un empate que a nosotros nos sigue soñando, ¿no?